El mediocampista Vega lo mete y es la cita completa, ¿no? Llega Cabenagui, suave, Fernando, llegó Fernando Cabenagui... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, Fernando Cabenagui arriba para cerrar el monte en una fiesta impecable en San Luis! River 3, el seleccionado de San Luis 1, lo hizo Cabenagui. El otro día estaba viendo un partido, no trabajando, en un palco que me habían invitado para ver un partido de primera división. Y dije, va a ser gol. Dije, no lo canté, no lo canté, me dice, pero viste como si uno atrajera la mala suerte ante esas cosas.